Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a abordar un tema muy importante es el tema del polígono de Willis vamos a dar las generalidades de este tema y la importancia para nosotros los quiroprácticos y bueno, ¿qué es y de qué se compone el polígono de Willis? este se origina desde el siglo XVIII, más o menos en 1700 por el neurólogo inglés Thomas Willis que descubre y da la importancia a este sistema arterial a nivel del cerebro ¿pero para qué nos sirve? nos sirve para normalmente amortiguar cambios de presión en el organismo ya sabemos que una persona o el cerebro a nivel de oxígeno deja de llegar unos 10-15 segundos la persona se desmaya un poquito más de tiempo y puede haber daños neurológicos importantes entonces, este sistema lo que va a hacer es evitar una descompensación de los cambios de presión que puedan alterar el flujo sanguíneo al cerebro entonces, este grupo de arterias se le conoce como polígono de Willis bueno, es algo complejo pero vamos a tratar de simplificarlo y abarcar las principales arterias sin meternos tanto sobre sus ramificaciones y una principal, o la principal arteria que se va a dar a nivel anterior es la arteria comunicante anterior que esta va a salir de lo que es la carótida interna y después va a dar paso a la cerebral anterior derecha e izquierda igualmente de la misma arteria vamos a tener la comunicante posterior que también se va a dividir en lo que es la cerebral posterior derecha y la cerebral posterior izquierda entonces tenemos que la carótida interna nos va a dar la comunicante anterior y la comunicante posterior y esas a su vez van a dar la cerebral anterior derecha e izquierda y cerebral posterior igual derecha e izquierda bien, pasando entonces a la misma arteria carótida interna nos va a dar en el polígono la carótida anterior que nos va a dar una rama que es la arteria oftalmica y esa nos va a dar riego sanguíneo a lo que es el globo ocular y es principalmente sin mitigación sanguínea bueno, ya entonces tomamos el tema de carótida interna se queda atrás vamos con la carótida externa y aquí nada más quiero recalcar que la interna y la externa salen de la carótida común donde ya se bifurcan y se hacen estas dos arterias que son las importantes que nos van a dar las comunicantes bueno, y para terminar con este sistema tenemos la arteria vacilar que esta va a estar dada por la o el sistema más bien vértebro vacilar y que ahí tenemos la vértebro vacilar izquierda y derecha que cuando van subiendo por el tronco encefálico van a llegar al cerebelo al cerebro y van a dar origen a esta arteria vacilar en lo que es el polígono de Willis entonces las dos más importantes arterias es el sistema vértebro vacilar y también la carótida interna y externa que nos van a dar en conjunto todas estas arterias comunicantes y estas bifurcaciones hacia izquierdas y derechas de todo este sistema que nos va a dar en texto y Gracias por ver el video.